Aquí estamos en la primera noche de la Expo Regional Carindayú, esta noche de viernes, espectacular, clima agradable, mucha gente llegando a lo que va a ser esta noche la gran farra con Marilina, también el show de DJ Anthony esta noche, aquí en la 16ª edición de la Expo Carindayú. La Fiesta del Trabajo arranca aquí en el departamento de Carindayú, nosotros vamos a ingresar con las cámaras de Edson Ribeiro esta noche para mostrarles toda la farra, toda la diversión aquí en la Fiesta del Trabajo, la 16ª edición de la Expo Regional Carindayú 2014, ahí vamos. La Fiesta del Trabajo La Fiesta del Trabajo La Fiesta del Trabajo La Fiesta del Trabajo Gracias La Fiesta del Trabajo 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!